Muy, muy buenos días a todas y todos. Ya estamos aquí otra vez para meditar juntos, compartir y crecer. El propósito de un encuentro, es decir, te encuentras con alguien y el encuentro te permite, pues, aprender del otro, unos de otros. Así que el tema de hoy es la importancia de retirarse. Cuando alguien llega a los 60 años o 65, pues se retira, se jubila. Es el retiro. Y retirarse significa tomar distancia, verlo todo desde otra perspectiva. Mi padre tenía este, como esta norma en su vida de que cada año retirarse durante unas semanas. A veces una semana, a veces dos, a veces más. Porque él me decía, y yo siempre le acompañaba, él me decía, cuando estás en el entorno del día a día, no tienes una perspectiva clara. Porque hay muchas cosas que te influencian, los problemas de la familia, esto, lo otro. Entonces, él solía alejarse. Cogíamos el coche y nos íbamos a Teruel o a cualquier parte de España. Y entonces, al retirarse, no estás influido. Porque esa influencia se ha quedado atrás, en su lugar. Entonces, puedes apreciar lo que antes no apreciabas. Puedes entender lo que antes no entendías. En todas las comunidades religiosas, los retiros es algo importante. Lo llaman retiros espirituales, ejercicios espirituales, tanto en el cristianismo, en el budismo, en el islam. Porque no solo te retiras para tener una perspectiva más amplia, sino también para poder profundizar en tu interior. Para poder explorar sin tener que estar interrumpido por las cosas que pasan. No es que en casa no lo puedas hacer. No es que en casa no te puedas concentrar. Pero es diferente. Viene tu hijo a preguntarte algo. O viene tu mujer o tu marido. O viene la vecina. Cuando te retiras a un lugar, suele ser en la naturaleza, junto al mar, estás en contacto con algo que te ayuda y te inspira. Y también energéticamente. Está comprobado que la brisa del mar contiene iones negativos que te dan energía. Así que un retiro es, como dice la palabra, retirarse. Pero esto lo podemos hacer. A veces no tenemos para viajar o no tenemos ni tiempo ni dinero. Pero puedes hacer un retiro de un día. Por ejemplo, pues ir a un lugar donde puedas estar solo. O avisar a tu familia y hoy no quiero hablar, de no ser que sea importante, pero quiero concentrarme, quiero estudiar, quiero meditar, quiero estar en silencio. Durante un día lo puedes hacer. No falta que estés encerrado todo el día en casa, sino ir a pasear, ir al campo, meditar, leer. Necesitamos retirarnos de vez en cuando. Luego hay un ejercicio que practicamos en la meditación Raja Yoga que es retirarse cada hora o cada dos horas durante un minuto. Retirarse de los pensamientos acerca de lo que está sucediendo y crear pensamientos nuevos, pensamientos o buenos deseos, pensamientos positivos, ideas nuevas. los retiros pueden ser de unos segundos, de una hora, de un día, de una semana o de varias semanas. Pero necesitamos tiempo para estar con nosotros mismos, para reflexionar, contemplar, profundizar. alguien que ama la espiritualidad ama retirarse, ama la soledad, porque retiro implica estar a solo y a veces requiere valentía, porque cuando uno está solo parece que se le cae el mundo encima. Pero un retiro te hace amar la soledad. Este mes de agosto he estado en diferentes retiros, uno de ellos era un retiro de silencio y fue una experiencia muy especial en la que estabas con otros pero todos en silencio. Cocinamos en silencio, recogíamos todo en silencio, paseamos en silencio, meditamos juntos en silencio. fue una experiencia realmente muy especial. Así que sugiero a todos que podáis tener esta experiencia de retirarte de vez en cuando y eso tiene un efecto muy positivo. No es retirarte con los problemas para pensar los problemas, no. Retirarte significa retirarte los problemas y dejarlos atrás y enfocarte en una nueva conciencia, nuevas ideas, nuevo conocimiento, nuevas experiencias. Muy bien, pues vamos a retirarnos ahora con la meditación que vamos a practicar porque la meditación es de hecho te retiras de la conciencia de tu cuerpo, del entorno, de lo que percibes a través de los sentidos y conectas contigo mismo. Muy bien, así que nos sentamos relajadamente. Es como dejar el cuerpo en un estado de reposo, de descanso, de relajación. y en este estado de reposo del cuerpo voy a hacerme introvertido. Una tortuga es la imagen que representa la introversión, es decir, la capacidad de desapegarme de todo, de apartar mi atención de todo y de tomar conciencia de mí mismo y de las realidades y verdades espirituales. así que suavemente me retiro, me alejo de la personalidad actual. Sí, me alejo más y más de la conciencia de lo que no soy. no soy este cuerpo, no soy los demás, soy un ser y quiero retirarme de todo para poder explorar mis cualidades, mis virtudes, igual que haría un científico se aísla en su laboratorio para experimentar con cosas nuevas, ideas nuevas. En la soledad hay claridad y concentración. Sí, la soledad espiritual crea claridad y concentración. así que voy a explorar la pregunta de ¿Quién soy yo? Por eso estoy aquí ahora retirado de los pensamientos acerca de las tareas responsabilidades. Sí, me he retirado de eso. No está en mi conciencia ahora. Por lo tanto, puedo investigar, explorar mi verdadera identidad eterna con la pregunta de ¿Quién soy yo? Está claro que soy alguien puesto que soy consciente de lo que estoy haciendo. Pienso estoy despierto atento soy alguien pero ¿Quién soy yo exactamente? y para responder a esta pregunta y acercarme a la experiencia de la respuesta necesito tomar el conocimiento de que yo soy un ser espiritual no un cuerpo no, no soy un cuerpo que está hecho de los cinco elementos soy un alma y yo el alma soy diferente al cuerpo en el que estoy entendiendo esto puedo retirarme de la conciencia del cuerpo en el que estoy y entrar en la conciencia del alma que soy retirarme de lo que ya conozco para descubrir y experimentar lo que me había olvidado soy un alma o un ser espiritual eternamente solo que me había olvidado de esta verdad y empecé a pensar y a identificarme con este envoltorio que es el cuerpo yo soy un alma soy eterna y mi estado original es la paz el amor la felicidad el poder interior la verdad la pureza me ayuda a mí mismo a sentirme a solas conmigo mismo a sentirme bien conmigo mismo alejado de sentimientos de culpabilidad de arrepentimiento tantos sentimientos que roban mi bienestar necesito retirarme de sus sentimientos viejos y sentirme a mí mismo yo soy un alma estoy en paz conmigo mismo amo el silencio amo la soledad quizás antes la soledad era como un castigo ahora la soledad es una bendición porque en la soledad puedo redescubrir mi verdadero valor como alma así que encerrado en mi laboratorio interno hago experimentos con distintos pensamientos acerca de las verdades espirituales un experimento es que desde este estado consciente del alma me hago consciente de un mundo que está más allá del universo que cristo lo llamaba el cielo los budistas lo llaman el nirvana otro lo llaman la región suprema otro lo llaman el hogar de las almas otro lo llaman el mundo de la paz otro lo llaman el mundo del silencio y de la quietud así que estando a solas conmigo mismo en mi laboratorio interno voy a crear pensamientos que me acerquen a la experiencia de ese mundo que está más allá de lo físico material está más allá del universo tangible y para eso utilizo el poder del pensamiento para viajar a ese mundo de silencio de paz y para entrar en un estado de conciencia que se llama la conciencia incorporal en la que yo el ser o yo el alma me siento liberada de la presión del tiempo de los demás del cuerpo de la materia y me siento a mí mismo yo el alma eterna inmortal es decir me retiro totalmente de la conciencia del cuerpo el mundo corporal y las relaciones con el mundo y me retiro hacia mi dulce hogar de la paz estando la conciencia incorporal de mi dulce hogar, de paz y silencio. Ahora entro en otra conciencia, que es la conciencia de Dios, del Ser Supremo, del alma suprema. Y para entrar en esta conciencia, que se llama yoga, yoga, necesito tomar el conocimiento espiritual que ahora tengo de quién es ese ser. Sé quién soy, pero necesito saber quién es exactamente el Ser Supremo y cómo acercarme a Él y experimentar la belleza, el amor, la pureza de este ser. Así que me retiro de cualquier pensamiento y me concentro en Él. Porque ahora sé cómo es Él. Él es un alma, al igual que yo soy un alma. Él es como un punto de luz, al igual que yo soy como un punto de luz. Sólo que Él es eternamente consciente del alma, es decir, de sí mismo. Él es eternamente incorporal. Él es el que está lleno de todas las virtudes. Él es constantemente un alma, expresando su natural belleza. Él es el que está lleno. Él es el que está lleno. Él es el que está lleno. Y es el que está lleno de todas las virtudes. Estando retirado, puedo explorar estos estados de conciencia. que me llenan de luz y poder que incrementan mi fuerza de voluntad incrementan mi capacidad para entender la espiritualidad y experimentarla y ahora, suavemente me retraigo hacia mí mismo y me pregunto ¿cómo me siento? ¿qué sentimientos están presentes en mi mente? ¿qué sentimientos OM SHANTI Así que nos quedamos con la esencia de la sesión de hoy que es la importancia de retirarse de hacer un retiro aunque sea de unos minutos que tengáis un muy buen día buen fin de semana y nos seguimos viendo y compartiendo OM SHANTI 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 ¿qué pasa un petro sab